La luna de limón 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 ¿Cómo estamos haciendo? Bueno, estamos pidiendo apoyo De nosotros mismos Queremos hacer eventos Que podamos recaudar fondos Pero también pedirle a toda Cualquier persona Cualquier empresa Que tenga la posibilidad Y que se sienta Pues con ese gusto De apoyarnos Que pueda hacerlo Es costoso el viaje Gracias a Dios Allá como parte del certamen Ellos nos dan el alojamiento Y la comida Pero los pasajes Los tenemos que dar nosotros Y son muchos Son 32 pasajes Que tenemos que tener Y es el dinero Que necesitamos recaudar Y empezaron a través De las redes sociales Sí Empezaron a través De las giras de medios Bueno, a darse a conocer Y como lo dijimos al principio Son personas Son jóvenes Jóvenes ¿Qué? Que buscan el apoyo Buscan apoyo Y que van a representar A nuestro país Exacto Que van a representar A Venezuela Y hablando de esto De representar a Venezuela Hay otros coros De Venezuela Que van O no tienen Por ahora Por ahora O sea, hasta los momentos Somos nosotros El único coro de Venezuela Que va a ir a representar Es una gran responsabilidad Sí, también Sí, son coros De todo el mundo Incluso el año pasado Este, viendo los ganadores Hay coros de Ucrania Hay coros de Colombia De Filipinas Fue uno de los ganadores ¿Cuántos países Se informa el certamen? Eso es mundial O sea, habían de Corea del Sur Había de todas partes Es abierto Sí, eso es abierto a nivel mundial Vamos a buscar en internet A ver si podemos escuchar A uno de esos coros Que ha ganado este certamen Para también saber entonces A lo que van los muchachos Del coro polifónico Héctor Gutiérrez Tenemos otro video Para también despedir este corte Y seguir conociendo A el coro polifónico Héctor Gutiérrez Agrupación coral Del Conservatorio de Música Vicente Emilio So ¡Vamos! 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 Com another Votar 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 En Votar 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 Amén. 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 Amén.